nos pide hallar mc muy bien profesor tenemos que tener el segmento siempre visualicemos el segmento listo el segmento es esto profesor y nos pone a b c y d listo y nos dice profesor hallar bc muy bien bc bc x ahí está si a b es igual a 10 a b es igual a 10 ya le pongo el 10 bd es 24 bd es 24 bd es 24 entonces esto sería profesor si todo esto es 24 date cuenta lo siguiente bd es 24 todo esto es 24 pero ya tienes x entonces cd vale 24 menos x ahí está profesor ahora mira lo que nos escucha bien lo que nos dice ahora en el siguiente problema profesor c es punto medio de ad c c es punto medio de ad a un ratito todo este sabe profesor este ad y c esto de acá c es punto medio que significa que esta distancia es igual a esta distancia profesor mire usted entonces entonces decimos lo siguiente si esta distancia vale 24 menos x estos dos que son iguales porque dice que c es punto medio y la palabra punto medio que divide en distancias iguales ambos lados le sumo más x más x x más x 2 x y acá profesor menos x más x se anula ambos lados le resto menos 10 menos 10 10 menos 10 10 menos 10 0 24 menos 10 sería 14 x profesor será igual entre 2 entre 2 acá se simplifica queda x 14 entre 2 el valor sale 7 y me pide bc cuánto vale 7 academia dinos clase personalizada